Hola amigos, soy el Gatotón y hoy nos visitará un amigo muy especial, nos visitará Nobita, el amigo inseparable de Doraemon. Ya sabéis que Doraemon es el gato cósmico, el gato más poderoso de todo el universo. Como ya sabéis, Doraemon es el gato más poderoso de todo el universo. Con sus aparatos es capaz de salvar el universo y aquí estará su mejor amigo, Nobita. Lo pasaremos genial cantando su canción. Ojalá mis sueños se hicieran raridad, se hicieran raridad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán raridad. Quisiera poder volar por el cielo azul, pa pa pa, tú siempre ganas Doraemon. Pa pa pa, tú siempre ganas Doraemon. Pa, 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 tú siempre ganas Doraemon 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 Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul, pa, 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 tú siempre ganas Doraemon 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 Espero que os haya gustado mucho la visita del viajero cósmico del gato más poderoso de todo el universo Doraemon Y ahora ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama, es momento de dormir Y ahora si amigos, los niños y los gatitos nos vamos a la cama, hasta mañana Y ahora ya sabéis Y ahora ya sabéis